¡Veo! ¡Qué bueno! Está ahí con una doble imposición y tal No sabes que esa usada era tan exitosa ¡Me cago los muertos! ¡Hombre! Y son dos porque quieres No, podría ser siete ¡Me cago! ¡Suscríbete! Pero qué casualidad Que cuando le he dicho Que si se va a suscribir Ya no habla más No me ha dicho ni que no Directamente no habla Se le ha caído la conexión Sí, sí, supongo que sí Supongo que sí, supongo que sí Jueva de mierda de uno Ay, coño, aguanta un surto Sostenia la economía de cada país En donde está Ay, no me parece una locura Ay, ay, ay Estoy muy malo Vale O sea, me he quedado a 200 de vidas Picha Para no llevarme ni el tótem Ay Estaba jugando magos por zoom Es una serie lo que te Primero estoy jugando la mierda Pensaba que ya me había quitado la mierda Pero no Todavía tengo aquí Todavía que tenga aquí mierda Tú para jugar Tengo una nuba Así que Te puedes imaginar Tío, sí he blinqueado Joder A ver si mi jungla viene Bueno, Bruno tiene Ideas mágicas Bueno, voy No sé Si es muy fuerte La verdad Yo creo que no Pero bueno No, muerto No Tío, es la fast Es que vaya puta suerte, tío Un surto Toma Creo Fispi Un surto No me pueden poner Yo que sé, tío Un guanyu No, un surto Toma, un surto Julio, picha Para que disfrutes tu crono solo Y menos mal Que no estoy jugando nuba Qué locura, tío De gameplay Julio, picha Locurón Vaya, hombre Ahí me hacía ¿Cuánto te queda para el 5? Vaya Killo, tú eres un tío bueno No, no tanto Cago en los muertos Yo lo pongo muy bajo Pues tú vas a morir For sure Vale Mi resistencia Ese te iba a morir Ahora te lo digo yo Mira, aquí hay un tano Tengo que saber que alceus Pero no Está muerto solo Jajaja 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 Me saca un puro nivel entero, tío Horrible, horrible, horrible Es que encima es el típico surtur malito, tío Joder, y yo muerto Contra este inútil, tío ¿Cuánto te cae para ulti? Nada Pues venga No me ha volteado, no me ha volteado Fade Ah, le ha surto Dios Justo ha volteado, bueno, mal Este me lo roba al suave El 3 de traca también, es todo Tú, una batalla es inútil Tío, mi solo me puede dejar de robar, por favor No tengo mana Que voy al mismo nivel que tú, loquete Que sepan hacer el fire, sí Tienen más ganas, picha Que yo de vídeo, cabrón Que va Zeus, que va Zeus ¿Puedo hacer esto sin morirme? Edwards, Edwards ¿Y cuánta vida me ve el tanato? Eh, lo bajaron No sé si es 20% ahora o algo así Supongo que ahí sí te está viendo Ah, bueno, verte no estoy seguro Igual sí que te ve con la misma de antes No sé si era 25 o 30 Es que no sé si era, a lo mejor depende De cómo tenga subida la ulti No me acuerdo cómo funciona No me va a matar, le voy a presentar a la partida A ver si viene mi jungla He troleado Tío, de verdad Tengo que jugar defensivo Me cago en los muertos Tengo que ver Me han afectado Bueno, buen poco ¿Quién te ha matado, Drak? Sí ¿Quién te ha matado? He pintado, Drak Tengo uno, Gimara, ese está en base Lamentablemente Bueno, ulti down Ahora la puedo ir pectora Pero no tengo ulti No, no, no Nada, tranquilo, ya no es mis awake No creo que es buena, eh Ha tirado TP, ha tirado TP Espero que no tenga full item ya ¿Está volteando? Está de feca ¡Hostias! ¿Qué acabo de ver? Bueno, Marta, mira, se ve que asegurar el buffo Y Zeus va a asegurar los packs Oye, si ven que bugle, eh Oye, voy Oye, esto ni mierda, tío Creo que sí Oye, la torre tampoco hace daño o qué? Digo, a que te ocultes, a ver al tú Vale, bien, 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 bien Buen ganguito del jungler Buen ganguito del jungler A ver si te ha quedado rápido el bug Creo que ya limpio un 3 Madre mía Oye, el tajato ese, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Muy bien Yo creo que ya por mí Aquí ve ¿Y dónde vas? Cuidado, que está en su otro lado Yo me fui Nada, que se tira por mí, ¿no? Tío, lo de la risita que cachondeo, que, tío Eh, le forza a las bits Y luego le he mordido Estoy bueno Mira a ese tío, se ha doido, por favor Me está descontentrando a postra, tío ¿Sabes? Me dice GJ Great job Contraga pa ulti Ah, bueno Hostia Lo que me ha quitado con el 1, cabrón Ay Pues mira, esa vida me voy a enterar Pues fíjate Qué locura, tío Bueno Y una cosa Me estoy muriendo de hambre, tío Creo que este va a ser el último game Qué locura la hambre que tengo, tío Porque esta además va a durar media hora, yo creo Más Media hora más, for sure Aquí va, aquí va Yo estoy calentando Si la partida dura menos de 30 minutos Me juego otra Vale Tío, lo combia, estás bien, lo que te O qué coño te pasó, tío La gente hoy nos rendimos al Al 10 Bueno, al 10 ya no Al 15 Qué locura, tío Dos veces muerto por el sur, tú Que mal me he estado tratando la vida últimamente Toma, hostia Es una locura eso Estoy llegando al post Uy, me cierta Te lo baita, te lo baita Bueno, igual me he pasado No tiene ult No, se llevo un sprint Que se va Que locura, tío Estoy escuchando cosas Cabo, los muertos, tío ¿Tú qué miras? Que asco, tío Limpia, limpia eso Con 37 más y 20 minutos Llegas al prime Yo creo que cuando tenga el poli Voy a meter unas meadas El Tato ese va a ser mi Va a ser mi Mi kill asegurado Todo el rato Voy a ir a por él como un puta enfermo Por hijo de puta Si te lo digo No me saca mucho No me saca nada de hecho Pero está complicado La fase de líneas Como siempre con Kronos Que mi Kronos de verdad El Kronos El buen Kronos Player Reluce en duel Saca reducir el Kronos en duel ¿Sabes? No en Conquest Paquísimas castigados, tío Es una locura Mira como tengo que jugar, tío Es que ya no se ha jugado a la sede Lo siento Hostia Vaya fring, tú Uno Digo, no le voy a chasear más Porque el Pabado va a ultear Después del 3 Menos mal que no ha Menos mal que mi instinto de malo Ha dicho No, no, chasearé Porque no va a tirar ulti No, 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 no Oh, dios Oh, dios Oh, dios Oh, dios Fuck Full R estaba el cabrón Me voy a soltar Me ha dado un K Y no he podido linkear No me jodas, tío De verdad, tío Siempre me pasa lo mismo, tío Me cae un Tato en la cabeza Infarto, tío Estoy harto, tío Te lo juro En plan No aguanto más No aguanto más este juego No, hazte un gol del Madison ¿Qué Madison? No te he visto lo que sufre aquí, tío Va a la tela, tío Es que va a la tela, tío Es que va a la tela, tío ¿A partir de cuando empezar lo de Twitter? ¿Qué es lo de Twitter, Juan? Si te respira lo de Kik Ya ha empezado Yo, Panduks, muchas gracias Si tiene uno, loquete A ver si hago una fiesta aquí en media A la que me pueda unir Sí, for sure Ah, vale, tenía bits Cómo no Qué locura, tío Parece que ese no era el TRI correcto Lo de que ya nace de simple Ah En unos días O sea, me refiero Ya no es mi trabajo como tal, ¿sabes? Va a ser otro De detective privado voy a estar A ver qué tal me salen las cosas Pero sí, voy a darle después Voy a darle todos los días que pueda después Streaming, aunque sea más corto que normal Pero O sea, no va a ser una hora tampoco Pero Tampoco van a ser cinco A ver si mi Shovex bloquea a alguien Hostia, el Shurtu se ha vomitado encima Coño Este no tiene bits ¿Quién? Lo he inventado un tipo No, mala Ah, muy bien ¿Y se me va alguien? ¿Yo? Ah ¿Disconnected? ¿Por qué sí? No sé ¿Sí o qué? ¿Hola? ¿Frac? Dios, se ha muerto ¿Me he muerto? Sí, te ha matado Te ha matado Nuestro Shovex De hecho, te ha matado Mi cara ya, vi el cabrón va a 3-4 ¿Eh? No, madre mía, me he muerto, tío Una muerte también fue por... ¿Por qué es mi peto? Qué rápido eres poloneado, ¿no? Que no había muerto, bicha, pero... Que se te ha escuchado como el líder del... El licor, ¿no? No sé qué pasa Yo creo que el ordenador le está diciendo ya... Acabo Porque se me están... Me están dando petardazos Ah, bueno, pues adiós ¿Dónde va este? No sé, creo que nos habéis estado los 3 juntos Y he decidido que no va a caer ¿Este no lo tenéis? Buah, me lo cuqueo Y tengo 3.000 de oro Joder Vaya puta hostia Me ha dado el Argus No se muere No se muere Un QC muy detrás Ni me he enterado, tú Bueno, ahora ya estoy listo Para ganar 8 minutos tengo para finishar Me sobran 6 No se muere Si me ha dado fuerte Una Bueno, bicho Que tanqueo tu tonto Ostias No me enchufa La que es Zeus, ¿no? Le tiramos Zeus ¡Uff! Lo que lo he quitado, cabrón Este tío bueno El crucemole me corta en 3, ¿no? Si quiere O sea ¿Las datos al round, no, o qué? Otras A mí no da camino No voy a dar tiempo a saltarle la ulti Si no tengo esos reflejos Pero si tiene reflejos para darle al 4, ¿no? Ya va Bueno Tiempo es dinero Tiempo es dinero Yo creo que si con esto no aguanto el datos Me tengo que ir del juego A ver si empiezas a hacerlo ya Este game es catastrófico De saludito No sé si quiero subir esto, brother Me han soleado dos veces He muerto tras dos No sé por qué Pero es raro, ¿eh? Pero es raro, es raro Pero bueno Que no te soleen Ya pichas lo que hay La vida es dura, ¿sabes? A ver ¿Eso es real lo que acaba de pasar? Yo creo que ahora con una cuadra Nos remontas ¿Es real lo que acaba de pasar? Espérate, blinquea el tamato ¡Metro un bocado! ¡Ay! Si tiene ganas de jugar Lo que vamos adelante La verdad es que no muchas O sea, cero En plan Quería jugar un lance Y está nerfeado, ¿sabes? Ah, pero ya no es nerfeado Sí, bueno, es nerfeado Esa tontería, ¿sabes? Pero por la cara Toma, hostia Está tapado Seguro No me llevo, tío Una mierda Pero estoy rampage ¡Aj! ¡Hostias! ¡Uf! ¿Cómo va la cosa? Fatal Estoy muerto Y yo es que me cago en todo, tío Porque de repente mi equipo está En el O sea, me han podido venir tres Porque hay tres notas Que estaban en el frame Y que de repente están en la tier 2, ¿sabes? Ha sido desastroso Ha sido desastroso, tío Y no, no es una normal Cree 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 Por desgracia no es una normal Es una rank Porque no viene nadie en el speed Nadie lo quiere El tato me ha dicho que está viendo Porque Es muy bueno, de hecho Muerte Hostia, se me ha jugado la cámara Hostia, que buenos bichas es que, cabrón Hostia, puta, eh La Karidic está rotísima, cabrón Por lo que se ve Tiene la build de Toti Fushiguro, eh Mira, con Duality de último Este carrea Toti Fushiguro Bueno, yo creo que con el meteorito One shoteo Y si nos hacemos un fire Puede ser Va Vale, respawne Ahora no me va a meter Además lo voy a asegurar con la bomba Vale, ese red es mío Están regañando, eh Me suda el nabo Ese red iba a ser mío Ojo que nos lo roban, eh Que va No me van a robar con esa bomba Si, ¿le lo he asegurado yo, cabrón? Ya, pero Pero si le llegan a robarse morían No le vale la pena Ah, vale, vale Joder, lo he quitado un básico, cabrón ¿Y este? He fallado Ay, Dios mío Bueno Digamos que hubiera volteado igualmente De hecho, sí, eh ¿Quién tanquea? ¿Qué anda el meteorito? Ay, ay Yo pensaba que se me ha tirado la guerra, tío Toma Pues vaya carreador, cabrón Ha quitado tres killes Ojo ¿Ese también para mí? No Yo creo que se arregla, eh Era mi penta, era mi penta Yo no juego más esta mierda Horrible, horrible En este evento Gracias por ver el video Lo que nos va a dar hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!